El castigo de los débiles es, es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando el tío, HP Squad se expande. Son seis metros de espacio, lo que necesito pa' estar, si no, no puedo con mi fuego, no. Planes de fin en al, super villanos, high tech planchaos, con mi técnica os dejo caos. En tu metrópolis pitbulls, sacando pituts, mi blackbook, bloodsport del crítico. Vuelve el científico, bad news, quién puede con Cap, quién, yo contra cien flows de Marte. Soy irrompible como David Don, aprieta el zoom, son, con precisión, decisión. Yo soy el ídolo del lago frívolo, frac, recibelo como el final de un depresivo prock. Que al suelo como Pili de Kid en un western, son novatos como Poindexter. Busco un café express y hago desexpress, yo soy tu pre, soy seis veces, tu seis es, tu heysel, tu países. Hablando un patasquad, vuelca tu caíce. Soy fundamental, sindicarías, tí, opino, opinen, listo pa'l gran show, personal, pide protección. Llega el inspector, delíricas, brainstorm, caución, soy como un cable eléctrico, textos, éxtasis, extremos de énfasis. Es que es así, tilos con sex appeal. El castigo de los débiles es, es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, a Chip Squad se expande. El castigo de los débiles es, es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, a Chip Squad se expande. No tengo límites, errores se pagan en esta vida si no hay lucidez. Traigo sensaciones que se clavan en tu timidez. Hacer lo peor sería un error que a un solo estrés. Cuéntame, ¿lo harías tú o qué? ¿Qué? Soy el castigo de los débiles. Cuento con madurez y nervios sin calidez. Tengo liquidez, ojos de lince, con otuversos vírgenes con proyectos fértiles. En cuanto a día negro puede brillar, palabras vacías me hacen dudar. No eres real, recuerda lo que nunca serás. Porque suena con falsas vidas y acciones sin demostrar. No hay más, jamás verás el precio de la fama. No existe el drama, se apaga. Cada mañana la vida se acorta y a las puertas llama. Esa otra llamada derrota. Tu papel de prota se fue. Como la fe de un creyente que nunca fue. Yo sé cómo va a acabar una partida en la carta más alta. Y a la espera del error fatal. No hay fórmula, solo lógica. Cuando se hace trágica la historia. Palabras traigo en la experiencia agria. Que fluye como sabia, hoy el tiempo aprevia. Afrontemos el ir sin freno. Es increíble por si perecemos. Y no quiero el fin de un perro. Sean sinceros, partan de cero. Afrontemos el ir sin freno. Es increíble por si perecemos. Y no quiero el fin de un perro. Sean sinceros, partan de cero. El castigo de los débiles es... Es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío. Chipes, cuantos y pande. El castigo de los débiles es... Es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío. Chipes, cuantos y pande. Y el castigo de los débiles es... La recompensa de los hábiles. ¿Ves cómo crecemos como tiendas de móviles? ¿Crees que tú también podrás? ¿Pero con qué final te enfrentarás después? Tras conocer la cruda realidad. Sin fuerza ni felicidad, te crees tan especial. Los tuyos ya no tienen importancia. Están en fase de lactancia. Y no te interesa nada de lo que piensas. Ni en lo que en el pecho sientas. Los demás solo le aportan mierda a tu conciencia. No estamos aquí por coincidencia. No creo en esas vivencias de las que presume su eminencia. Asume bien las consecuencias. Antes de ponerte a hacer tu mierda. A tu mierda con paciencia y con prudencia. Yo siempre hago las mías con empeño y gran potencia. Es como convenceros que primero es la presencia. Y después van las influencias que tengas. Las que tú tengas me vendrán de perlas. O las protege o puedes perderlas. Igual que el jugador ya sin blanca vende sus tierras. Del tiempo y el sudo que invirtió. Él ya no se acuerda. Solo piensa en otra apuesta más. Apuesta por el rojo. Sale el negro en otra vuelta. Y vuelta atrás a la amargura y la tristeza. Ten cabeza y rectifica. Hay temporada en que la vida se complica. Un temporal de soledad infinita. Anima al hombre con idea fija. Lo gesto de su enfado se transmite por la ceja. El castigo de los débiles es. Es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío. HP Squad se expande. El castigo de los débiles es. Es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío. HP Squad se expande. Yo no estoy jugando, tío. Entonces, voy a pazar sin. Sometime. ISO 8 ritual. Tío. Lo que te crees que se trata de un test?